Los oaxaqueños consideraron acertada la decisión de crear una Procuraduría del Medio Ambiente en Oaxaca. Señalaron que era necesario pues han pasado muchos años y tanto los ciudadanos como las autoridades han contaminado el entorno sin recibir un castigo por sus acciones. Pues sí, me parece una buena ley porque estamos destruyendo el planeta con nuestras acciones de todos los días, por ejemplo, tirar basura en la calle o contaminar el agua y todo eso. En cuanto a la cultura, pues tenemos muy poca cultura porque no estamos acostumbrados a depositar la basura en su lugar y esa es una parte que tenemos los ciudadanos, pero también el gobierno a veces también hace falta poner de su parte. Por ejemplo, en las calles, en la ciudad no hay muchos lugares donde depositar la basura y eso también es como un círculo vicioso, que yo no lo tiro en el lugar donde corresponde porque el gobierno tampoco contribuye en eso y eso es, deberíamos cooperar todos. Una parte está bien, pero por la otra no cumplen las leyes, pues. O sea, es un decir nada más y en realidad no más son puras palabras. No, pues está difícil. Es que todos hacemos lo mismo. O sea, vemos un lugar donde hay basura y ahí seguimos tirando. Porque eso es la herencia que le vamos a dejar a nuestros nietos, un ambiente diferente, ¿no? Hay otras comunidades o ciudades de que realmente sí están limpios. Por lo mismo de que toda la gente ya sabe que si tira algo hay una multa, ¿no? Tenemos que vernos obligados a esa multa para poder tratar de corregirnos un poco. Señalaron que los principales problemas que debe atacar la Procuraduría son el tema de la basura, los tiraderos clandestinos y la contaminación de los ríos con aguas negras, por ser los que más dañan el ecosistema y la salud de los seres vivos. Pues en las dos partes, tanto en la basura y tanto el cuidado de los ríos, su mantenimiento. Cosas, pero si nos esforzamos es probable que podamos rescatar algo. Es muy triste ver los ríos secos, contaminados. Entonces nosotros mismos destruimos todo eso. Ahora las nuevas personas que están viniendo a poner departamentos, fábricas, que se están trayendo muchas cosas, todo eso contamina el río. Sí deberían de ponerlo en un lugar donde ya esté un poco más retirado, cuidar todas esas áreas. Porque pues eso es vida, ¿no? La naturaleza es vida y realmente nosotros mismos la destruimos como hombres. También se pronunciaron porque una de las primeras tareas de esa dependencia sea el implementar una campaña de concientización donde se inculque el cuidado al medio ambiente, desde las instituciones en los niveles básicos. Pues sería, pues más que nada, una educación desde muy abajo, ¿no? Desde la escuela, por ejemplo, ¿no? Con clases que permitan a los niños desde chiquitos tener esa cultura de cuidar el medio ambiente, ¿no? Y desde ahí, cuando sean adultos, pues ya van a tener ese conocimiento de no contaminar el ambiente, el suelo y todo lo que nos rodea, ¿no? Finalmente confiaron en que con la creación de este organismo se impondrán verdaderas sanciones que ayuden a erradicar el ecocidio y que se apliquen al pie de la letra. Pues hasta la fecha estos delitos ambientales quedan en la impunidad. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.